Michelle Renault confirma embarazo y así fue como ella y Matias Novoa anunciaron la noticia. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Luego de meses de negarlo en público, los rumores sobre un posible bebé comenzaron a circular cuando la actriz fotografió en una pancita abultada, pero ahora la pareja ha hecho pública la feliz noticia. A través de las redes sociales, Michelle y Matias compartieron unas tiernas fotos en las que se puede apreciar el baby boom de Renault, mientras disfrutaba de un momento de relajación en la playa. La publicación estuvo acompañada de un breve mensaje que dejó claro que pronto recibirán a su primer hijo juntos. La noticia rápidamente se viralizó y sus amigos y familiares y seguidores anunciaron los comentarios con felicitaciones y los buenos deseos a la pareja. Incluso algunas celebridades como Julián Gil y Emmanuel Palomares se sumaron a las muestras de cariño. La historia de amor entre Michelle y Matias comenzaron en agosto de 2021 durante el rodaje de la película mexicana Doblemente Embarazada. Su conexión fue evidente y se fortaleció además cuando coincidieron nuevamente en el melodrama La Herencia en 2022, donde interpretaron a la pareja protagónica. Trabajar juntos fue una experiencia gratificante para ambos, como expresó Novoa en una entrevista internacional. En diciembre de 2023, la pareja sorprendió a todos al contraer matrimonio en una íntima ceremonia rodeado de sus seres queridos. Desde entonces, Michelle ha confesado siempre y que supo que Matias era el hombre con que quería formar una familia. A pesar de las especulaciones que surgieron por la rapidez con la que se casaron y la evidente pasita abultada de Michelle Renau, ahora es oficialmente que la pareja está esperando su primer hijo juntos. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores y han logrado consolidar una familia feliz con ellos. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!